Hola, mi nombre es Norma Espinosa. Yo soy Diane Marcinari y nosotros somos de La Cocina Central. Anteriormente les demostramos los desayunos que tenemos disponibles este año escolar. Y hoy estamos aquí para demostrarles los lonches que tenemos. Aquí les demostramos la carne molida de res, donde los estudiantes pueden hacer nachos o pueden hacer tacos. Y aquí tenemos taquitos de res y pan por ajo y queso. Todos nuestros productos están hechos con grano integral. Y comenzando esta semana, nuestros estudiantes en las escuelas primarias tienen la opción de dos lonches calientes. También les tenemos las buenas noticias, que habíamos parado el servicio de bufete ensaladas debido al COVID, pero los volvimos a comenzar y ahorita los tenemos disponibles en siete escuelas primarias. Y la meta es tenerlos en todas las escuelas primarias para el fin del año. Estamos contentos de anunciarles nuestros nuevos productos calientes para cena, disponibles para estudiantes de programa después de clases. ¡Suscríbete al canal!